Age Mansion Ustedes los de Hollywood son blandos y débiles Las idioteses de internet te destruyeron el cerebro Chúpate esa ¡Suscríbete! 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 ¡Demasiado lento! ¿Cómo quieres? ¡Toma la viana! ¡Iglis! ¡Renazo de fuerza! ¡A ti, Gravedor! ¡A ti, Gravedor! ¡Increíble! ¿No crees? Final Round ¡Fight! ¡Campo de fuerza! ¡Iglis! ¡Explosión! 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 ¡Campo de fuerza! ¡Fight! ¡Explosión! ¡Iglis! ¡Torneo! ¡Explosión! ¡Iglis! ¡Campo! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Tormento! ¡Antigravedad! ¡Finish him! Peacemaker... ...wins.